No hay nada más maravilloso que estar en la naturaleza escuchando este sonido para aprender a utilizar nuestras cámaras Olympus OM System, en este caso el Live ND. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Vídeo que estoy grabando en octubre del 2023 y a día de hoy las cámaras que tienen Live ND serían la OM1, OM5, M1 Mark III y M1X. Estas serían las que tienen luego ya la OM5 tendría 3 pasos, la M1 Mark III y la M1X serían 5 y en esta OM1 tendríamos hasta 6 pasos. ¿Para qué podemos utilizar el Live ND? La utilización de este sistema computacional puede ser muy variado. Podéis hacer desde estelas de luz, podéis hacer en fotografía nocturna, podéis hacer para hacer aguasedas que suele ser muy típico para hacer fotografía de paisaje. ¿Por qué se puede utilizar para hacer fotografía de paisaje? Porque por ejemplo estas cámaras llegamos hasta 6 pasos que sería el ND64 y lo que va a hacer son 64 imágenes. Veréis que ahí vamos a ir teniendo diferentes, que todo esto lo vamos a ver ahora desde el menú y lo vais a entender mucho más sencillo, pero veréis que tenemos desde ND2, ND4, ND8, ND16, 32 y 64. Si marcamos ND2 que sería un paso de luz como si pondríamos un filtro de un paso pues va a hacer dos fotografías. Si llegamos hasta el de 64 va a unir 64 fotografías. Esto lo que nos va a hacer es mejorar algo el rango dinámico porque vamos a tener 64 fotografías apiladas, entonces a la hora de subir sombras vamos a mejorarlo. No el ruido como tal, pero si el rango dinámico. Esto significa que nos vamos a olvidar para siempre de utilizar filtros a día de hoy con 6 pasos, no. Depende mucho la situación y lo que queramos conseguir. Además de que tenemos que tener en cuenta lo primero es saber dentro de la inteligencia artificial que tienen nuestras cámaras, saber sus limitaciones para poder sacarle el máximo provecho. Es decir, este filtro ND o Live ND lo podemos utilizar tanto en el modo M de nuestro dial como en el modo S. En los otros dos modos semiautomático, ya sea la A o la P, no va a funcionar. La segunda limitación es que tenemos que tener en cuenta que estamos limitados en velocidades de obturación. No siempre nos va a dejar cualquier velocidad de obturación. Es decir, por ejemplo, queremos cortar 6 pasos de luz, iríamos al ND64, pero aquí la limitación está en medio segundo. No podemos dejarle que nos haga, por ejemplo, no podemos dejarle, por ejemplo, que nos haga una fotografía a 1 barra 10, a 1 barra 5, porque ya estaríamos pasando de ese medio segundo. Sería desde medio segundo hacia atrás. En este caso nos dejaría llegar hasta 1 minuto, 60 segundos. Y en este caso la tercera limitación estaría en el ISO, que deja solamente un ISO máximo de 800. Da igual que este es en ND2, en ND64. En todos los NDs incorporados solamente va a dejar hasta ISO máximo de 800. Estas limitaciones lo que nos va a llevar es que, por ejemplo, sigamos necesitando un filtro de tres pasos, de seis pasos. Incluso es muy aconsejable siempre a la hora de hacer estas fotografías de aguasedas o en el mar o siempre que lleve hojas, reflejos, utilizar delante también un filtro polarizador. Y aquí es donde entra hoy el patrocinador de este vídeo, que sería Freewell. Estamos en el lanzamiento de los nuevos Freewell M2, en la segunda versión, donde os quiero enseñar un poco el estuche que viene. Por cierto, esto es piel de la buena, o sea, huele a cuero. Me gusta eso. Lo que vamos a encontrar en este estuche va a ser lo siguiente. Va a ser un filtro UV de protección. Los tenéis en diferentes diámetros. En este caso yo les he pedido que me manden el de 77. Ya sabéis que yo utilizo de 77 con adaptadores. En este caso, pues aquí tendríamos los anillos adaptadores y lo que os va a venir va a ser este anillo también de 77. Esto lo colocáis en vuestro adaptador si el objetivo es más pequeño y lo que va a hacer luego es que son imantados. Esto lo que vamos a hacer es enroscarlo aquí. Esto lo vamos a añadir al objetivo. Y una vez que ya lo tenemos esto bien apretado ahí, aquí lo que vamos a ir es imantando. En este estuche, aparte de ese anillo, vamos a encontrar más cositas. Vamos a encontrar, como os he comentado, un filtro de protección UV. Muy recomendable, dependiendo de las situaciones. Yo siempre llevo un UV, pero si vais a... en una ocasión queréis colocarlo porque hay arena o por cualquier situación que se os pueda arañar vuestra lente, pues es muy recomendable. Vamos a encontrar el ND de 10 pasos, el ND de 6 pasos y un ND de 3 pasos. Además va a venir también lo que sería el polarizador y muy, muy acertado el que venga una tapa incorporada de 77 milímetros, porque si no, nuestro objetivo va al descubierto. Aunque llevemos este polarizador se nos puede arañar en la mochila o tendríamos que comprar un adaptador de tapa para diámetro 77. En este caso ya han pensado en eso y viene también imantada. Como veis tiene un anillo para estirar y directamente pues ya tenemos la tapa para llevarlo siempre colocado. En este caso lo que vamos a hacer es colocarle un ND de 6 pasos y utilizar también el ND de 6 pasos que tiene la cámara, con lo cual estaríamos en 12 stop. Ya veis lo rápido que es colocarlo. Estos filtros que son imantados es dejarlo y olvidarte de ellos. Es una gozada, aunque yo soy mucho de rosca, pero es verdad que la tecnología va avanzando. Cada vez pega mejor y fijaros que rápido y que cómodo es. En este caso vamos a utilizar 6 pasos más 6 pasos de filtro. Igualmente podemos colocar delante el polarizador, que es muy recomendable a la hora de hacer este tipo de fotografías. El polarizador ya sabéis que cuando lo coloquéis lo vais a tener que ir girando, va girando, va girando. En este caso como es imantado tampoco lleva rosca, no vais a tener problema y vais girando hasta que polarice correctamente. Que os pasáis de, puede darse el caso que 6 pasos más 6 pasos de aquí, os paséis. Que os quede demasiado oscuro, necesitáis demasiados segundos. ¿Qué vamos a restar? ¿El filtro o vamos a ir restando en el pasos de la cámara? En este caso mi recomendación es seguir manteniendo los 6 pasos de aquí y bajar de 6 pasos a 3 pasos. Y con esos, esa diferencia de tener ya 9 pasos, pues si nos va faltando o nos va sobrando lo vamos viendo. Pero en este caso siempre vamos a ir restando el del filtro y no de pasos de que trae ya incorporado la inteligencia artificial de nuestra cámara. Porque lo que vamos a perder si no sería ese rango dinámico. Ahora vamos a verlo todo desde la pantalla para que lo entendáis mucho más sencillo, veamos diferencias, veamos cómo se utilizaría el filtro ND y sobre todo entender configurarlo desde el menú para luego poder configurarlo directamente desde un botón y poder cambiarlo mucho más rápido. Vamos a pasar ahora al menú. Vamos a empezar por la configuración en el menú y luego ya pasaremos a un botón asociado para que directamente sea todo mucho más rápido y más sencillo. Pero lo primero sería entenderlo desde el menú. Para eso pulsamos el botón menú y entramos a la segunda cámara. En este caso es donde tenemos los sistemas computacionales. Entramos al segundo donde nos pone disparo Live ND. En este caso lo tenemos apagado. Pulsamos OK y aquí vamos a encontrar tres pestañas las que tenemos que entender. En este caso la primera pestaña apagado o encendido sería para activar o desactivar Live ND. La segunda pestaña aquí volvemos a pulsar OK en esta y directamente nos aparece este menú. Cuando estamos viendo ND2, ND64, ND62, ND16, ND84. Esas son las fotos que va a apilar para solamente darnos un archivo RAW y esto de aquí sería el equivalente a lo que sería un filtro, en este caso un filtro de seis pasos, de cinco, de cuatro, de tres, de dos y de uno. Esto lo dejamos por ejemplo en el que vosotros consideréis, mi recomendación es siempre ir utilizando desde el 16 hacia adelante para sacarle el máximo provecho, pero podéis utilizar el que necesitéis en esa ocasión. Luego en la parte de simulación, en este caso lo tengo encendido, esta simulación, ahora lo vamos a ver lo que es, es directamente que si yo muevo, imaginaros la cámara, veis que queda como un poco borroso y es porque está simulando, está intentando simular, es decir, ahí se estaría moviendo, yo pulso el botón de disparo, veis que ya se bloquea y directamente estamos viendo, fijaros aquí, el agua seda, en este caso me está diciendo cómo quedaría con 2,5 segundos la fotografía. Esto es verdaderamente una gozada porque realmente estás viendo, si tú estás en un oleaje en el mar, estás rompiendo olas, estás viendo directamente cómo va a quedar la fotografía. Esto tiene sus ventajas a la hora de utilizarlo, el simulador de Live View tiene ventajas a la hora de utilizarlo cuando lo tienes en trípode. ¿Por qué? Porque lo tienes que bloquear con el enfoque y ahí es cuando te bloquea, directamente veis cómo deja un poquito pasar y te lo bloquea. Si vosotros lo tenéis a mano, que podéis hacerlo hasta un segundo, yo creo, este tipo de fotografías a mano con el estabilizador tan bueno que traen las cámaras OM, pues en este caso te va a ser algo más engorroso que también se puede utilizar, pero es más factible utilizarlo, digámoslo así, desde un trípode. Una vez que ya hemos entendido esas tres pestañas, ¿desde dónde lo podemos configurar para que salga todo directamente y sea todo mucho más sencillo? Pues es muy sencillo, lo configuráis en un botón, en este caso venís al engranaje y aquí yo lo tengo configurado en el botón de Rec, en el botón de grabación. Vosotros lo podéis configurar en cualquiera que queráis. Aquí yo lo suelo ir variando con el lateral de resolución o ND, como es muy cómodo configurarlo, es muy sencillo, pues ahí lo tendríamos. Una vez que lo tenemos ya configurado en ese botón, como veis aquí, cuando pulso el filtro ND, se activa y aquí estáis viendo que pone ND64, cuando está en verde es que está activado, que en ese caso está funcionando. Fijaros que cuando yo pulso y está ahora mismo enfocando, lo que tarda en enfocar, o sea, lo que tarda en colocarse para hacer cómo quedaría la fotografía no está en verde, esta parte de aquí, el Live View. El Live View cuando está en verde es que realmente va a quedar así la fotografía. Yo ahora mismo, si haría una foto, podría bajarle a dos segundos, por ejemplo, hago la foto ahí, estaría haciendo ahora mismo 64 imágenes a esa velocidad tan rápida, le doy al play y como veis aquí tendríamos la fotografía totalmente realizada. Fijaros qué calidad de imagen tenemos con esta parte de fotografías de Live ND. En este caso, algo importante que se me ha olvidado comentaros, sería que desde el botón que lo habéis asociado, directamente pulsando ese botón y presionando el dial de atrás, vamos a entrar a este menú. En este menú, como veis, aquí tenemos el ND64, podemos elegir cualquier ND, ND2, 4, 8, 16, 32 y 64. Pero algo muy, muy importante que quería comentaros sobre todo, es que aquí vemos la limitación. Veis que aquí me deja medio segundo, aquí me deja un cuarto, un octavo, un quinceavo, uno barra 30 de velocidad y uno barra de 60. Dependiendo, cuanto menos fotos tenga que hacer en el apilado del RAW, me va a dejar más tiempo en la velocidad de obturación. Eso era lo que os quería comentar. Como veis, es algo muy bueno para utilizar, es algo que nuestras cámaras Olympus lo traen y es muy recomendable utilizarlo en muchas ocasiones. Sobre todo, no sólo para este tipo de fotografías, sino cada uno artísticamente lo que le dé la cabeza, lo que quiera improvisar, lo que quiera probar, lo que quiera introducir, pues ahí tiene esa inteligencia artificial, los ND incorporados de nuestras cámaras Olympus OM System. Me podéis dejar en los comentarios si lo soléis utilizar, en qué forma lo podéis utilizar. Ya sabéis, siempre en los comentarios podéis dejar vuestras opiniones, ya sabéis que podéis suscribiros en este círculo de aquí y si queréis ver más vídeos tutoriales de cámaras Olympus OM System, podéis hacerlo en este cuadrado de aquí. Nos vemos en un próximo vídeo.